La Administración Municipal realiza un proceso de ajuste a la modernización de su estructura a partir de las facultades entregadas por el Consejo a través del Acuerdo 001 de 2015 Como gobernar es explicar, hoy les contaremos en qué consisten estos ajustes y cómo benefician a toda la ciudadanía Con el fin de darle herramientas a la Municipalidad para desarrollar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y adecuarla al modelo de conglomerado público, durante cuatro meses se realiza un proceso de ajuste a la estructura administrativa que ahora acoge innovadores modelos de gestión que garantizan su sostenibilidad y competitividad en el tiempo Este nuevo esquema es el resultado de un proceso objetivo, riguroso y transparente donde prima el interés colectivo y la defensa de los recursos públicos De esta manera se hacen ajustes al proceso de modernización que comenzó en 2012 y se logra estructura municipal acorde a las exigencias y necesidades actuales El nuevo modelo conserva la naturaleza pública de EPM y de las demás instituciones descentralizadas que mantienen su autonomía administrativa Dinamiza y articula el gobierno municipal con sus entes e instituciones Mantiene la planta de personal y el valor de la nómina Reconoce al servidor público y garantiza las condiciones laborales y prestaciones vigentes Mejora la calidad de los productos y servicios que se prestan a la ciudadanía Genera mecanismos más efectivos de gestión pública en las diferentes zonas y corregimientos de la ciudad Permite incorporar buenas prácticas empresariales, públicas y privadas El Consejo de Medellín acompañó y ejerció un control político de este proceso que contó además con un grupo asesor externo de alto nivel del que hicieron parte el Departamento Administrativo de la Función Pública Colombia Compra Eficiente, Transparencia por Colombia Notreza, Argos, Eafid, ProAntioquia, Cámara de Comercio, Andi, EPM y Éxito Igualmente, contó con estudios técnicos elaborados por comités internos conformados por servidores de amplia trayectoria y experiencia quienes se articularon en el proyecto Optimización de la Modernización Para dar respuesta al proceso integral y efectivo de planeación, control, monitoreo y vigilancia del territorio que plantea el POT, se transformó la Vicealcaldía de Gestión Territorial en Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial de la que hacen parte el Departamento Administrativo de Planeación las gerencias del Centro y Corregimientos y la nueva Secretaría de Gestión y Control Territorial que articulará de manera sistémica el control a curadores urbanos a la vivienda segura y al recibo de obras entre otros aspectos relacionados a través de la nueva Subsecretaría de Control Urbanístico La Subdirección de Catastro se traslada de planeación a esta nueva Secretaría para asegurar la disponibilidad de información necesaria para la gestión del territorio en sus procesos de transformación, actualización y conservación catastral La Subsecretaría de Servicios Públicos también hace parte de la nueva Secretaría de Gestión y Control Territorial como un elemento clave en la gestión del territorio También creamos la Gerencia de Movilidad Humana definida para impulsar y promover nuevas alternativas de transporte limpio y generar una nueva cultura ciudadana en torno a la movilidad que nos propone el POT Para generar mecanismos más efectivos de gestión en las diferentes zonas y corregimientos se suprimen las gerencias zonales y se fortalece la Subdirección de Información de Planeación que permitirá hacerle seguimiento detallado y sistémico al Plan de Desarrollo Municipal al POT y a los planes de desarrollo locales mientras que unos nuevos comités de gobierno local ampliados en su función y conformación articularán el trabajo de la administración en los territorios Se transforma la Agencia de Alianzas Público-Privadas y Proyectos Especiales en la Agencia de Alianzas Público-Privadas y Sistema Público-Colectivo con tres líneas de trabajo Gestión, Paisaje y Patrimonio Gestión Inmobiliaria de Bienes y Muebles y Gestión de Alianzas Público-Privadas Con esta agencia se impulsa el desarrollo del municipio y la eficiencia de los servicios que brinda la ciudadanía Se mejoran las condiciones de habitabilidad de los pobladores Se establece la plataforma para implementar el marketing de ciudad y se promueven proyectos de inversión y cooperación con los sectores público y privado Con el ajuste a la modernización la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía se transforma en Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía Reconociendo así el valor de los servidores públicos y la articulación de los servicios los procesos y la estructura administrativa para prestar un mejor servicio al ciudadano De esta nueva Secretaría se imparten las Subsecretarías de Gestión Humana Tecnología y Gestión de la Información y Servicio a la Ciudadanía La modernización permite incorporar al municipio prácticas innovadoras de gestión y articular los fines y objetivos de las entidades descentralizadas con los del ente central generando así mayor coherencia e impacto social Con esta iniciativa se generan sinergias se articulan procesos y estructuras para la toma de decisiones y se aumenta la competitividad del municipio conservando la naturaleza pública de las instituciones descentralizadas que mantienen su autonomía administrativa y ahora se fortalecen al trabajar como conglomerado La Secretaría Privada es la responsable de ejercer la articulación del modelo y definir las buenas prácticas de buen gobierno que respondan al entorno actual de acuerdo con las directrices establecidas por el alcalde como direccionador del modelo del conglomerado La Secretaría Servicios Administrativos se transforma en la nueva Secretaría de Suministros y Servicios encargada de gestionar todo lo relacionado con la contratación de los bienes y servicios que requieren las secretarías y entes descentralizados generando directrices lineamientos y controles a los procesos requeridos está conformada por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación la Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores y la Subsecretaría de Gestión de Bienes que es la responsable de dirigir e implementar las políticas y estrategias para la administración, protección, control y sostenibilidad de todos los edificios e infraestructuras propiedad del municipio con este ajuste la estructura del municipio pasó de 86 a 85 dependencias generando un ahorro en el funcionamiento y optimizando los recursos humanos técnicos y financieros de la entidad Medellín cuenta ahora con un modelo que fortalece y dinamiza la gestión de lo público y le permite enfrentar los nuevos retos con herramientas que la hacen verdaderamente competitiva e innovadora Medellín, todos por la vida Medellín, todos por la vida